Es la magia de tus besos Los que me tienen así Enamorado, ilusionado Siempre hasta el fin Y son tus ojos mi sendero Mi camino para llegar a casa Y le doy gracias a la vida Por estar junto a ti Por estar junto a ti Le doy gracias a la vida Por los momentos felices Por los días grises Porque de esos aprendemos Que no siempre se está bien Otras están mal Pero hay que continuar Tú y yo construiremos un mundo Donde no haya egoísmo Donde esprime el amor Desechando el dolor Tú y yo Los dos Y no te irás de mi vida No me iré de la tuya No, no Abrázame fuerte ahora Sabes que a veces caigo En el recuerdo de días malos Pero siempre encuentro tu mano Y son tus ojos mi sendero Mi camino para llegar a casa Y le doy gracias a la vida Por estar junto a ti Por estar junto a ti Le doy gracias a la vida Por los momentos felices Por los días grises Porque de esos aprendemos Que no siempre se está bien Otras están mal Pero hay que continuar Tú y yo construiremos un mundo Donde no haya egoísmo Donde esprime el amor Desechando el dolor Tú y yo Los dos Y no te irás de mi vida No me iré de la tuya No, no Por siempre mi amor No, no No, no 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 No